Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi parcial americana Es un hongo irregable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita a pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi parcial americana ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!